Enciclopedia del crimen, letra M de Magnicidio. Una de las cosas que más se le criticó a Francisco I. Madero durante su breve estancia en la presidencia del país fue que nunca se separó por completo de algunas de las altas planas del gobierno porfirista. Una de estas altas planas terminó traicionándolo durante la famosa decena trágica, en el mes de febrero de 1913. Victoriano Huerta pasó a la historia como el gran traidor del país. Ultimó durante la decena trágica al menos a tres de los grandes representantes de la nueva democracia nacional. Francisco I. Madero, presidente entonces, Gustavo A. Madero, hermano del presidente, y José María Pino Suárez, que era vicepresidente del país. Al primero lo asesinaron y lo torturaron días antes de que Victoriano Huerta obligara a dimitir a Francisco I. Madero. Con la complicidad de la embajada norteamericana y algunos comandantes y generales todavía porfiristas, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron conducidos a este lugar, a espaldas del Palacio Negro de Lecumberri. Francisco I. Madero todavía alcanzó a despedirse de Felipe Ángeles, uno de sus viejos colaboradores, y sabiendo lo que iba a suceder, le dijo que no volvería a verlo. Madero y Pino Suárez son conducidos a espaldas del Palacio Negro de Lecumberri en automóviles separados. Llegaron aquí alrededor de las 10 de la noche. Francisco I. Madero apenas puso un pie fuera del automóvil y recibió dos balazos en la cabeza. José María Pino Suárez trató de escapar gritando que lo querían asesinar y recibió al menos una docena de disparos. Poniendo con eso fin a la decena trágica, a la sublevación en contra del gobierno maderista, que volvió a encauzar toda la lucha de la revolución. Lucha revolucionaria que para muchos nunca terminó, nunca tuvo una fecha de culminación. Para muchos investigadores y académicos, el fin de la revolución mexicana se cristalizó hasta la llegada del general Cárdenas a la presidencia del país.